¡Gracias! 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 ¡In a música de la campaña de esta noche! ¡Gracias! It doesn't understand anything in Spanish. Just one word... What was the word that you learned? ¡Conia! ¡Lívar y llamo! ¡Gracias! 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 ¡Germano Pintero! En el sonido Él podrá ser muy bueno de más Pero hoy es ingeniero de sonido Y de los mejores Leandro De la cámara Misista Misista, Manuel Alejandra Romero Te abro En el mundo escuro te abro Vase a ti en el ensayado Eres un guiado sin mi larga En mi corazón Destrozado mi corazón Lo que me lloras es Teatro Teatro